El excelente trabajo de inteligencia de la Policía Nacional y quien ha dirigido todo este operativo ha sido precisamente, lo tenemos en vivo con nosotros, el general Luis Flores, que es el jefe de la DIRINCRI. Talía se encuentra con él. Talía adelante. Marisol, buenas noches. Así es importante resaltar el trabajo de la Policía Nacional desde horas de la madrugada que fue finalmente encontrada maniatada y con los ojos vendados esta estudiante universitaria. El trabajo de la Policía Nacional y del general a cargo no se ha detenido hasta esta hora. Marisol, por eso le agradecemos, General Primero, la deferencia por atendernos. Es importante resaltar que además en este caso específico se ha logrado corroborar, General, que desde prisión se manejaba este secuestro. Sí, efectivamente. Gracias a la intervención y la coordinación con el personal del INPE hemos podido intervenir una celda en la cual hemos podido obtener algún tipo de evidencia para poder corroborar que efectivamente la persona estaba vinculada de una u otra manera con el hecho ilícito que nosotros estábamos investigando. 50 mil soles era lo que se pedía por el rescate, pero entendemos que la familia no puede ser una familia pudiente. No, efectivamente. La familia no estaba en condiciones de poder pagar la cantidad requerida. Eran 50 mil soles y gracias a Dios, gracias al excelente trabajo del equipo de la División de Investigación de Secuestros es que la persona ha sido liberada, sana y salva y la familia no ha pagado ni un solo soles. Un trabajo articulado, un trabajo de inteligencia. Hemos trabajado, inclusive, haciendo hincapié en las operaciones psicológicas. Hemos ejercido presión para que lo puedan liberar a la señorita y ese es el objetivo. Lamentablemente, General, en las últimas semanas vemos que los casos de secuestro se vienen incrementando de manera considerable. Hay protocolos que tiene la Policía Nacional, sobre todo el trabajo inteligente. Sí, efectivamente. Y lo bueno de este tema es que, por ejemplo, nadie se enteró que la chica, la señorita, estaba secuestrada. Y lo primero que hizo la familia fue presentarse a la División de Investigación de Secuestro y nosotros automáticamente activamos el protocolo para estos casos de secuestros. Nosotros activamos, ¿qué quiere decir? Que todos trabajamos en off, con un hermetismo al 100% y activamos nuestro equipo de operaciones, activamos nuestro equipo de inteligencia, nuestro equipo de apoyo técnico, nuestro equipo de tecnología de las informaciones y principalmente a nuestros asesores, que son los que van a estar constantemente con la familia para ver la carga emocional y la parte psicológica, porque la familia tiene que poner de su parte para poder nosotros realizar el trabajo como debe ser. Ahora, comentar adicionalmente a Marisol y a los televidentes que, según cifras oficiales de la Policía Nacional que nos brinda el general, es que desde diciembre, es decir, en los últimos cinco meses son nueve los secuestros que se han confirmado y se han corroborado, pero hay cifras alentadoras que ha logrado la Policía Nacional, general. Sí, efectivamente, han habido nueve secuestros, seis de los cuatres han sido liberados y tres han sido rescatados por la Policía Nacional del Perú. Vamos a escuchar consultas desde Estudio, general. Gracias, gracias al trabajo de inteligencia de la Policía, ¿no es cierto? ¿Qué tal, general? Saluda Marisol García desde Estudios. Felicitaciones. Son tres casos de los que hemos tenido conocimientos aquí en 24 Horas en Buenos Días, Perú. También hemos conversado con usted. Tres casos exitosos, ¿no es cierto?, de personas que habían sido privadas de su libertad y que fueron liberadas gracias al trabajo de la Policía Nacional. Le quería consultar sobre algunas noticias que acabamos de dar hace tan solo unos minutos aquí en 24 Horas y que preocupan muchísimo. Uno, el caso de Pachacamac. Cuatro personas acribilladas dentro de una vivienda en Pachacamac. Es una noticia en desarrollo. No sé si usted tiene algunos detalles sobre esta información. Sí, efectivamente, la División de Investigación de Homicidios se está haciendo cargo de las investigaciones y han habido ahí un tema de homicidios porque han habido, al parecer, no quiero adelantar los hechos, pero hay una rencía por un tema de que han estado realizando unos eventos, unos eventos musicales y parece que no ha habido una buena coordinación entre las personas, motivo por el cual han tomado este tipo de acción. Parece que ha sido cuestión de una situación de dinero. Son cuatro personas, ¿no es cierto? Tenemos la confirmación de cuatro personas, pero solamente hay tres identidades confirmadas. Faltaría una, general. Sí, todo eso está en desarrollo, está en proceso de investigación. Ya el personal de la División de Homicidios se está haciendo cargo de todas las investigaciones. Hemos conversado también las dos últimas noches aquí en 24 Horas con Daisy Araujo. ¿No es cierto? Una actriz, una persona del espectáculo que viene siendo extorsionada desde hace días. Esos extorsionadores le piden 50 mil soles, le dejan llamadas amenazantes, le mandan masajes por WhatsApp. Ayer pusieron un explosivo, incluso un explosivo casero en su vivienda. Ella está aterrada, general. ¿Qué se está haciendo en el caso de Daisy y en el caso de todas estas personas, empresarios y también artistas que vienen siendo amenazados por estos extorsionadores? Sí, ahí quisiera detenerle un rato y hacer un acápice en el sentido de que yo les he recomendado de que ellos no tienen que hacer denuncias públicas, tienen que venir a la DININCRE a denunciar. En el caso de la señorita Daisy Araujo, yo personalmente le he atendido y le dije que no era necesario que haga las denuncias públicas. Y después, después que yo le he atendido, le digo, por favor, ya no dé declaraciones en las redes sociales. Porque se va a exponer, se expone. Porque si estas personas, extorsionadores, la están extorsionando verdaderamente, pueden tomar algún tipo de acción. Y esas son las recomendaciones que le hemos dicho, pero la señorita salió y se paseó por todos los programas y ella misma se está exponiendo. ¿Qué medida de seguridad le podemos dar nosotros si ella está exponiendo su vida privada ante los medios de comunicación? Nosotros estamos detrás de las investigaciones, pero mire, ve, acá la víctima y la familia tienen que apoyar y seguir al pie de la letra las recomendaciones de la Policía Nacional. Como ha sido en esta liberación que acabo de mencionarles, lo hemos mantenido en secreto y ha resultado exitoso la operación policial. Pero si salimos a divulgar lo que nos está pasando, y muchas veces yo no sé por qué motivos, se alerta a los delincuentes y los delincuentes en represalia pueden tomar un tipo de acción. Y eso es lo que no queremos, porque lo que nosotros queremos acá principalmente es cautelar la vida de las personas. Y yo, como siempre he dicho, cuando vamos a hacer un operativo y si vemos que está exponiéndose a la víctima, nosotros inmediatamente abortamos el operativo. Y lo que podemos reiniciar posteriormente, pero nunca podemos poner en peligro la vida de la persona. Es el bien que nosotros tenemos que cautelar definitivamente. Bien, y el último tema que también quería hablar con usted, General, es el tema que acabamos de conocer en Comas. Se han encontrado en esta ruta Pasamallito que une el distrito de Comas con San Juan de Urigancho. Por ejemplo, nosotros pensábamos que eran dos mujeres, los cadáveres de dos mujeres, pero el alcalde nos acaba de confirmar que son tres, un hombre y dos mujeres. ¿Usted tiene algún dato al respecto? ¿Puede confirmar que son tres realmente las personas asesinadas? Mire, yo ahora he estado casi todo el día abocado en el tema y seguimos con las diligencias con el tema de la liberación, porque estamos enfocados al 100% por la captura de las personas que tienen que ver. El tema de Comas recién me están informando, no me he documentado bien, pero apenas me informe y me documenta le voy a dar cuenta a la ciudadanía, como debe ser. Sería malo hablar de un tema que ahorita no lo estoy manejando. Bien, entonces la buena noticia que hemos conocido hoy, gracias, General, es que efectivamente esta joven universitaria que había sido secuestrada el lunes ha sido finalmente liberada gracias al trabajo coordinado, articulado, entre la Policía Nacional, personal del INPE, ¿no es cierto? porque se halló información en un penal de Piura que tenía un reo sobre este caso. Y como recomienda el general, es muy importante esto, denunciar, denunciar, siempre denunciar y confiar en las indicaciones que les da la Policía Nacional. Gracias al general Luis Flores, gracias Thalía por este enlace en vivo.